Y para ello vamos a ir llamando a nuestros hermanos para que ellos puedan pasar, ¿verdad? Y nuestros hermanos se mueven acá para encontrarse acá, ¿verdad? Y tomar la foto para enviarla a la región. A llamar a Milvia Rosibel García. Les pedimos, hermanos, que siempre les regalemos un fuerte aplauso, ¿verdad? Dice así este, certificado de discipulado nivel 2, Iglesia de Dios en Sidney. Certifica que Milvia Rosibel García García se le otorga el presente certificado por haber terminado el estudio de discipulado nivel 2. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Nos preparamos para servir mejor. Dado en el Sidney, Copán, Honduras, a los 14 días del mes de diciembre. Aquí está la firma del pastor local y del maestro. Gracias. Hacemos el llamado a la hermana Nolvia Leticia Súchite. García. ¡Aplausos! 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 Llamamos al hermano Lemuel Benjamín Genis López. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llamamos a Marco Tulio García. ¡Aplausos! 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 segundo nivel de discipulado, y yo sé que ellos están contentos, ¿verdad?, por ese logro más que han logrado en su vida espiritual. Seguidamente, hay un tiempo para los hermanos graduandos, si alguno de ellos tiene palabras para su maestro, ¿verdad?, que les enseñó cómo se sintieron, ¿verdad?, si están satisfechos o están agradecidos. Yo sé que una palabra es... Le damos gracias a Dios en este momento porque Él nos permite poder finalizar este segundo a nivel de discipulado, aunque con luchas y pruebas, ¿verdad?, pero gracias a Dios hemos finalizado este estudio, y así agradeciendo a nuestra hermana Yuseña por el esfuerzo que ella ha hecho, le venía enseñando, porque no ha sido fácil, ¿verdad?, pero ella siempre está aquí para enseñarles la palabra del Señor Jesucristo, y le agradecemos que el Señor le bendiga el tiempo y 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 el tiempo. Sigue el tiempo para los hermanos graduandos. Bien, hermanas y hermanas, que el Señor le bendiga hasta la próxima noche. Pues yo le doy gracias a Dios, Beda, por haber terminado este segundo nivel de discipulado. Estoy agradecida con Dios y también con mi hermana Yuseña, que ella estuvo aquí enseñándonos las clases, y así le agradecemos a hermana Yuseña que ella nos pudo compartir esta clase, y así les animamos a los hermanos y hermanas en esta preciosa noche. Es una bendición, ¿verdad?, que poder estar aquí juntos todos alabando el nombre del Señor y celebrando también un día especial de la graduación, de haber capturado un año de estudio bíblico, vamos a decir, porque el nivel de discipulado más que todo es estudiar la Biblia, aprender a fundamentarse en lo que es las Sagradas Escrituras, y si no fuera por eso, nadie puede permanecer en los caminos del Señor. Agradecemos a Dios primeramente, también a nuestro Maestro que es hermana Yuseña, Yuseña, quizás no tenemos con qué pagarle nosotros aquí en la tierra, allá en el cielo, allá es donde se hacen los tesoros, aquí en la tierra. Usted puede esforzarse y nadie le va a reconocer, pero Dios sí lo tiene anotado, ya hay un día, Él le va a recompensar. Agradecemos a Dios y a nuestro Maestro, hermana Yuseña, que es una mujer muy entregada al Señor. Que bueno es saber cuántos versículos tiene la Biblia, cuántas letras tiene la Biblia. Si yo les pregunto a algunos hermanos, se la saben, pero a otros no. Yo les animo a que estudiemos. Bueno, yo solo agradezco a hermana Yuseña por este año de disciplinado, de segunda mujer. Pasamos el primero, el segundo, no fue tan fácil, pero terminamos el segundo mujer. Gracias a Dios y a ella. Gracias. Destacaron en sus enseñanzas, porque nosotros no los veíamos aquí, ¿verdad? Aprendiendo, pero ella sí, durante un año quizás. Mi hermana. Yo le perdí hermanos y hermanas en esta noche. Nos sentimos muy alegres, ¿verdad?, por estar llegando a este punto final, ¿verdad?, de un segundo año de nivel del discipulado. Me siento muy agradecida con el Señor. Y también contenta, ¿verdad?, por los hermanos que con mucho esfuerzo. Éramos, eran unos varios, ¿verdad?, pero algunos se fueron, algunos abandonaron. Yo dije, yo lo voy a dar. Yo le decía al Señor, Señor, yo tengo un compromiso contigo y yo voy a trabajar en tu obra. Y eso fue lo que me motivó a mí, hermanos, el poder estar aquí compartiendo con mis hermanos. Como han dicho ellos, ¿verdad?, no ha sido fácil, pero palabras. Y me han motivado a seguir el otro año enseñándoles. Solo que ustedes quieran, ¿verdad? Que el Señor le bendiga, hermanos, y que el Señor bendiga la vida, hermano Rony, ¿verdad?, que él es el director de discipulado a nivel distrital y regional. Representativo. Y me ha whenever, hermanos, y que el Señor. Y me ha tenido muy hay caren natal. Y me sé adelante, pues, luber a nivel distrital. sin temor alguno que decir que en el enemigo huye de la niña nuestra extra victoria la da Dios yo hoy carguera el mundo lleno de pavor firmecia de la tierra pues desde la fe sin temor alguno que Jesús nos dé levanto mis manos eso es posible todo eso es posible cuando levanto mis manos vamos a pedir hermano Ronnie si algunos líderes quieren pasar aquí y orar por los hermanos pasa hermano Benjamín aquí en la parte de adelante vamos a aclamar al Señor en esta noche por estos hermanos que han clausurado es de nivel el segundo del disimulado gracias Señor Jesús vida de mis hermanos Señor Jesús tú conoces Señor la trayectoria el proceso de este tiempo que nosotros estuvimos viajando de Cabal para acá el siguiente Señor por la vida de mi esposo Señor amado tú nos permitiste y nos diste el privilegio especial de poder estar aquí juntamente con mis hermanos compartiendo este programa de disimulados Señor y hoy es un día de bendición un día de victoria con estos cuatro hermanos se sienten contentos se sienten agradecidos contigo Señor por la victoria que tú les has dado Señor y haber podido Señor concluir este programa de disimulado yo presento la vida de mi hermana Mildia Señor mira la vida de esta mujer Señor amado cualquiera este programa Señor Jesús yo pido por la vida de ella Señor que tú le ayudes a cada día que tú le das buenas fuerzas Padre para que ella pueda continuar Señor amado de lo que va a seguir en la escuela de tu palabra Señor también por la vida de su compañero Navajar Dios Dios mío que él pronto va a estar aquí también con nosotros Señor disfrutando de las bendiciones que nosotros leímos y disfrutamos las oraciones de esta mujer no sé que no han quedado en el suelo sino que han llegado hasta el plomo de la gracia Dios mío y la otra salvación para la vida de esta parada Señor nos han instrumentado y de actuar la Padre mía no hay un calzón en esta hora y lo reclamo para tu gloria Señor amado aleluya ahora y te presento la vida de este joven Señor y de Dios mío que quizás con mucho sacrificio este joven Dios mío ha construido este segundo nivel de discípulos Señor con mucho esfuerzo que no haya conclusión de esta parada Señor quizás llegue el trabajo y pensando en la hora del discípulo Señor pero tú tuviste la fuerza y la capacidad para acabar tu día de concluir con la vida de su esposa que es un apoyo para la vida del reino tuyo Señor amado seguir alargando esa sexta Dios mío para que el reino de los cielos aleluya el reino del evangelio sea expandido Señor amado somos un solo cuerpo de Cristo y así que el tiempo está para con todos ustedes hermanos para que puedan pasar a felicitar Cristo al frente y volando está firme hacia adelante pues desde adelante sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña que volando está y que se al que Jesús nos ve que Jesús han son que le es para que es que nos ve nos ve que que nos ve que nos ve Nuestra es la victoria, cada cruzó. La iglesia del abril, lleno de pavor. Firmes ya delante, fuertes de la fe. Sin temor al mundo, que Jesús nos ve. Firmes y podido nos puede perecer. 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 Firmes y podido nos puede perecer.